La Biblioteca Sonora del Oculto Cantabria Oculta Con Juan Ramón Callón Antonio Gutiérrez Rivas Y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches Y sean bienvenidos un domingo más A Cantabria Oculta Aquí en Arco FM En el 103.2 de la frecuencia modulada Y os estaremos acompañando durante una hora Repletito de misterios, tradiciones y leyendas De Cantabria y de pedanías Porque la verdad que lo de la pedanía se ha quedado Porque ahora hay mucha gente que entra al grupo de tele Y dice, no, yo soy de pedanía Entonces vamos a dejarlo de las pedanías Y bueno, ya están con nosotros Como siempre Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches Hola Juan Ramón, ¿qué tal? Y Alberto Martínez, Beivide, Beivide Muy buenas tardes, noches Muy buenas chicos Hola Beivide Buenas Y bueno, empezaremos como siempre Con el Cantabria Paganay En esta ocasión, Beivide, ¿qué nos has traído? Bueno, en esta ocasión Más que yo lo va a traer Toño Bueno, lo vamos a hacer mano a mano Porque Toño quiere hablar de un personaje Que descubrimos Uno o dos Uno o dos personajes Que yo no sé pronunciar No sé si él se lo ha aprendido ya Si quiere decirlo, que lo diga Sí, vamos a hablar de Un poco de vincular La mitología galesa Con la mitología cantabra Con un personaje que se llama A ver si lo pronuncio bien Gurraj Erben Y veremos con qué lo vinculamos Sí, es un personaje del que ya hemos hablado En Cantabria Oculta Pero no está de más Volverle a traer Y hacer esta mitología comparada Como van a ver los oyentes Eso es Y después hablaremos de OVNIS, ¿no Toño? Sí, los vamos luego a A unos casos de OVNIS Bastante recientes Y prácticamente Sobre la bahía de Santander Algo que no deja de ser No digo habitual Pero ya hemos traído Muchos y muchos casos de OVNIS En el entorno de la bahía Pues eso sobre Sí, sí No, hay que decir Que después del Pagana Que será una cosa breve Vamos a traer una leyenda Ah, es verdad Que tiene que ver Un poco con la Semana Santa Un poquito Porque ya la tenemos encima Y yo he querido hacer Una locución de una leyenda De Córdoba De una monja endemoniada Pero bueno, ya lo explicaremos Un poco más tarde Pedanías Pedanías Pedanías, claro Lo que pasa es que Pido perdón a los oyentes Lo que pasa es que YVIVI ha decidido hacer Fusión Fantasía en el programa Y se ha salido un poquito De la fórmula habitual Y yo me pierdo, la verdad Y bueno Antes de ir con ese Cantabria Pagana Quería preguntaros Por vuestras presentaciones Del libro de creencias mágicas En la tradición oral De Cantabria Y tal y como vino Se fue Porque llenáis más Que los Que los hacen de C Ya Bueno Tanto como eso Bueno Pero Bueno Estuvimos en las jornadas De De turismo Mitológico De Zamora Mitológico Y se van así Presentamos El libro Una charla que vimos allí Hablaremos luego Precisamente de esas jornadas En Cantabria Pagana Y la presentación Que vamos a hacer aquí En Santander Va a ser el próximo miércoles A las 7 de la tarde En la librería Gil Día 13 de abril Día 13 de abril Para que no haya confusiones Exactamente Y luego la semana siguiente Estaremos en Torre la Vega ¿No Toño? Sí, exactamente En la librería de libros Ya confirmaremos Fecha y hora Vale Pues eso Miércoles ¿No? 13 de abril A las 19 horas En la librería Gil Para la gente En la librería Gil De Hernán Cortés Exactamente Lo iba a decir yo Porque a ver si se van a ir a otra Y van a estar solos O sea Hay que decir Que el afero es limitado Por lo tanto No vengáis a última hora Que igual os quedáis sin sitio Y venir con la mascarilla Porque allí vamos a estar Todos muy rejuntados Y hay que llevar la mascarilla Y bueno También decir Que lo va a presentar Nacho ¿No? Ignacio Cabria Eso es Nuestro buen amigo Ignacio Cabria Antropólogo Cultural Y escritor Y que nos va a hacer el favor De presentarnos Igual Como es un amiguete Pues lo hace Y yo ya os digo Que voy a ir ese día Por allí O sea Que voy a estar Yo también voy a estar Para hacer fotos Y eso Para las redes sociales No hay problema Vale Hay que decir también Que Nacho Cabria Va dentro de poco Va a ser noticia También Le trairemos al programa Porque Va a sacar No un libro Sino dos libros Uno de ellos Con la editorial De Pablo Berger Que le va a presentar En breve No sé si tenemos Fecha en Madrid Sí En Madrid No recuerdo Hasta la fecha que es Lo le va a presentar Además Javier Sierra Que es un buen amigo suyo Y sí Lo tenemos aquí Va a ser La digamos La reelaboración De un libro Casi mitológico Mitológico Del mundo OVNI Que es entre Ufólogos creyentes Y contactados Una historia sociológica Del fenómeno OVNI En España Ha aumentado O ha ampliado Toda la documentación Que aportaba ese libro Y creo que es un trabajo Realmente que va a merecer la pena Para comprender Lo que fue Lo que ha sido El fenómeno cultural De la ufología En España Pues desde los años Prácticamente De su nacimiento Hasta los años 90 Pues bueno Pues hay ganas Hay ganas Hay ganas Y aparte Me aprecia ver a Nacho Que hace mucho Que no le vemos Y que no viene por el programa Pues bueno Ahora si que si Vamos a recordar Las redes sociales Y nos vamos a ir Con el Cantabria Pagana Porque estamos en Twitter En arroba Cantabria Culta En el Facebook Podéis buscar Nuestra página En Instagram En nuestro email Contacto Cantabriaculta Arroba gmail Punto com Estamos también En nuestra web www.cantabriaculta.es Estamos en TikTok En Youtube Y vamos En todas las redes sociales Que os podéis imaginar Y si nos estáis escuchando A través de De la plataforma De podcasting Por ejemplo De iVox Por recordar Oye Darnos un like Y dejarnos un comentario Que los leemos todos Y que en serio Que nos hace Muchísima O sea Nos gusta muchísimo Y oye La gente Que me han preguntado Varias personas Si quieren Pueden escucharnos A través de Alexa Porque me han preguntado Oye Es que yo escucho podcast A través de Alexa Tú le dices Alexa Ponme Cantabria Culta Y te pone Cantabria Culta Que me costó Pero lo hizo Al final Alexa Si 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 Hablamos con ella Y no No cogía el teléfono Rápidamente Pues bueno Eso de que Si nos habéis dejado Un comentario Pues como Por ejemplo Ha hecho Betting Clown Rascacio Raúl Sánchez Entrenamiento Percera Personal Marina Gurruchaga Tambor Yondi Raquel Marías Elegil Y Francisco Romero Navarro Muchísimas gracias En serio Por dejarnos O sea Por dejarnos Esos comentarios Y ahora si que si Nos vamos a ir Con el Cantabria Pagana Bueno pues vamos a ir Con este Cantabria Pagana Un tanto especial Porque tiene que ver mucho Con nuestra visita reciente A Zamora A las jornadas De ese Evento tan grande Y tan enorme Llamado mitológico Que estuvo allí Reuniendo durante tres días A un montón de personas Un montón de actividades Y un montón de charlas Y de ponencias Y gracias a nuestra querida Israel Espino A la que la mandamos Un beso Que siempre estamos A muerte con ella Hizo una charla Sobre las lavanderas Y en esa charla Aparte de las lavanderas Habló de otros personajes Entonces En esos personajes Toño y yo Que estábamos allí Atentos A la charla Nos dimos cuenta Que en un par de ellos Había similitudes Con ciertos personajes De la mitología De Cantabria Y yo creo que para eso Lo mejor es hablar Primero de estos personajes De origen céltico Te lo va a contar Toño Y luego podemos Compararlos Pues con Con los de Cantabria Pues sí Porque Cuando vamos Estos Estas reuniones Estos Eventos Como queramos llamarlo Pues siempre Saca algo ¿No? O si no Conocer personas nuevas Y también Pues claro Por supuesto Escuchar las Las ponencias Que dan las personas Que van allí Y como no Vamos a escuchar A nuestra buena amiga Israel Espino Que por supuesto De una charla Interesantísima Sobre Lo que son Las lavanderas Las lavanderas De la noche O las lloronas También Y La subvinculación Con la mitología Celta Más Más antigua Y a raíz De lo que Te has comentado Baby De estos personajes Que Que Identificamos O relacionamos Con algunos Aquí de Cantabria Por supuesto Hace un par de días Hablé con nuestra buena amiga María Gurruchaga Para ver Que Decía Y efectivamente Me remitió Más o menos A lo mismo De lo que había hablado Israel Espino En su charla Que era La vinculación De estos personajes De estas lloronas Con Diosas De las más antiguas Digamos Del panteón céltico Concretamente Con Con Macha O Maha Que es Que aparece En el libro De las invasiones De Irlanda Y que es escrita Como una diosa Que fue una parte De un trío Junto con Bada Y Morrigan Que son las llamadas Morrigna Y que Digamos Son Simultánemente Una y tres Un poco como La Santísima Trinidad Y ahí encontramos El número tres Que tanto nos recuerda Marina Que es Absolutamente Primordial En todo Lo que se le dice A las creencias Celtas Y estas tres diosas O esta única diosa Con tres Personificaciones Combinan Atributos De destrucción De sexualidad Y de profecía Que es muy importante ¿Y por qué? Porque muchas Esos predecían Muertes Fatalidades Epidemias Derrotas Y Esto está reflejado En esas Lavanderas De la noche ¿Qué hacía? Cuando un héroe Está A punto De hallar La muerte En uno de esos Combates Míticos Una de estas Tres diosas Aparecía Generalmente En una corriente De agua Convertida En una bella Doncella Lavando O bien la ropa O la armadura Pues a las armas De este De este guerrero Entre grandes Y poderosos Aullidos Y lamentos Como anunciando La muerte De este héroe Y su Su viaje Hacia Digamos El otro mundo Pues dentro de estas Figuras De lavanderas Yoronas Nos encontramos O nos presentó La buena El espino A una de estas De estos seres Que es La llamada Gurraj Irving Si lees Si veis Como se escribe Es Es bastante Extraño Porque es Es el idioma Galés El galés Es uno de los pocos Idiomas celtas Que existen todavía Galés El Gaélico 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 El córnico Que creo que se habla En algunas partes De cornoalles El vertón Y creo también El idioma De la isla de Man Que también se habla De unas pocas personas Pues Y es importante Recordar Que son Digamos Las últimos Resquicios Del idioma Celta Eso habrá cambiado Con el tiempo Pero Va a tener que ver Luego con lo que Vamos a hablar Miren ¿Quién es la Gurraja Erben Según las Las creencias Galesas Se distingue Sobre todo Por su fealdad De hecho Hay una Cuando En galés Cuando una mujer No es especialmente Agraciada Y se dice Que es tan fea Como la Gurraja Erben O sea que Es un poco El epítome De la fealdad Es un espectro Espantoso De pelo Liso Dientes largos Y negros Garzos Largos Marchitos Unas alas Como de cuero Y un aspecto General cadavérico En medio De la noche Llega Y agitando Sus alas Golpea Las ventanas Profiriendo El nombre De la persona Que va a morir Y además Con un tono De agonía Siempre es un Presagio de muerte Y sus gritos Se escuchan En diversas circunstancias Puede ser bien En medida De la bruma De la montaña En cruces De caminos Y sobre todo En cruzos De agua Que a veces Agita con las manos Aunque generalmente Estas apariciones No tienen un género Determinado En este caso Se atribuye Un género Femenino Pero No del todo Porque A veces El tono Lastimero Que utiliza Cuando Anuncia la muerte De un hombre Es O mi esposo O mi esposo Pero a veces También Adopta como La personalidad De un hombre Y grita O mi esposa O mi esposa O incluso La de una madre Y gritando O hijo mío O hijo mío Toda esta descripción Está sacada De un libro Que se llama British Goblins Que es como Así como Trasgos O Espectros Británicos Que se refiere A apariciones Sobre todo En este caso Galesas Escrita por un Autor Llamado Bright Skies Que Que era Cónsul En Gales Cónsul americano En Gales Escribió este libro En 1880 O sea Ahí tenemos La diferencia Entre esta gente Que recopió Estos datos En 1880 Y nosotros Que intentamos Recopilar estos datos Pues 140 años después Y este hombre Cuenta una historia De un campesino Que se encontró Con este espectro En un camino Una noche Que pensó Que era una mujer Viva Que como dice Él Cometió Actos Perversos E impuros Con el resultado Que sintió Como su alma Casi era arrancada De su cuerpo Al Sentir El horror De descubrir Que Lo que había hecho Lo había hecho Con esta Guraj Erben Y no con una mujer Real Este ser Cuenta Este autor Que Apareció Recientemente Dice Que en 1878 Y se le contó Una persona Que Que le conoció Una persona En un lugar Llamdav Dice él Que no puede Un lugar Un sitio Más probable Para una aparición De este Espectro Que esta Antigua ciudad Que dice Que Donde existe El templo Cristiano Más antiguo De Gran Bretaña De hecho Fue el Sede del Obispado Cristiano Más antiguo Dice que Es un El hombre Que se le contó Es un hombre Respetable Es un campesino Muy respetable Se le encontró En un paseo Cerca de Cardiff En 1878 Y cuenta Lo siguiente Dice que El 14 de noviembre De ese año Cuando visitaba Un viejo amigo Vio Y oyó A la Gourag Erben Dice Yo estaba durmiendo En mi cama Y me despertó A mi noche Un chirrido Espantoso Y un movimiento En mi ventana Era un chirrido Fuerte Y claro Y el movimiento De la ventana Era muy fuerte Pero parecía pasar Como el viento Dice Yo no estaba Tan ensustado Señor Como usted Pueda pensar Estaba Emocionado Emocionado Desde la palabra Salté de la cama Y corrí a la ventana Y la abrí Entonces Vi A la Gourag Erben Y la vi Claramente Señor Una anciana Con largo Cabello rojo Y una cara Blanca Como la tiza Grandes Lientes Como colmillos Y me miraba Por encima Del hombro Mientras volaba Por el aire Con un largo Vestido negro Arrastrado Por el suelo Aunque cuerpo No pudo extinguir Ninguno Ella profirió Un grito Sobranatural Mientras yo La miraba Luego la vi Batirle las alas Contra la ventana De una casa Justo debajo De la que yo estaba Y desapareció De mi vista Pero seguí Mirando fijamente En la oscuridad Y como soy Un hombre Avispado La vi Entrar Por la puerta De la taberna Cabo en Snuffers Y no volvió A salir Se ve la puerta De la posada Durante largo rato Pero ella No salió Al día siguiente Y es verdad Lo que le estoy contando Me dijeron Que el hombre Que cuidaba Esta posada Estaba muerto Había muerto Durante la noche Su nombre Era Leuling Voy a preguntarle A cualquiera Por él En Landers Había vivido allí Durante 70 años Y su familia Antes que él Durante 300 años Justo En ese lugar No son A las nuevas familias A las que La Guraj Erben Causa problemas Señor Son A las más antiguas Y bueno Esta Guraj Erben Galesa Cuando oímos Cuando oímos Como les fría ¿Verdad baby? Al oírle Este nombre Guraj Erben ¿En qué empecemos? En nuestra Gurru Meya Y además Es que Déjame que te aporte Un dato Que Israel Espino En su conferencia Porque ella Obviamente Ha manejado Otras fuentes También Porque ha aportado Datos que no aportaba El señor este Del libro Que tú dices Dice que ese personaje Se come a los niños Y eso Eso es un dato Importante Porque es que Es que es lo que Nos entronca Directamente Con nuestra Gurru Meya O Gurru Meya Que es un Mucho más parecido Mucho más parecido A Gurru Meya Se utiliza Yo creo Estoy hablando ahora Un poco de memoria Creo que está recogido En la zona de Líbana Pero es un personaje Poco definido Y la Gurru Meya Sí que es un personaje Definido Que está recogido En Campó Y puedo pasar A describirosle Para que veáis Un poco las similitudes Con este otro personaje Que yo no voy a pronunciar Porque a mí no me sale Aparte de la similitud Que tiene el nombre Que tiene ciertos Ciertos similitudes Fonéticas Pues es un Es un Una cosa fea Por decirlo así Lo describen así Fea Deforme También Le dan carácter femenino Que tiene unos ojos enormes Para ver en la oscuridad Que tiene unos dientes Grandísimos Y afilados Que dicen Que puede tener Hasta 5000 dientes En la tradición oral Tiene las uñas Muy largas Y lo curioso Es que tiene Esas alas Esas alas Que tiene también Como el personaje galés Y dicen Que vuela Como un murciélago Por lo tanto Parece ser Que esas alas Podrían ser parecidas A las del murciélago Con lo cual El aspecto Podría ser también Como de cuero Sí, sí, sí Es que es clavado Es un personaje clavado Y este personaje Suele deambular Por los tejados De las casas Y se cuela Por las ventanas Por las chimeneas Y se come a los niños Este es un personaje Bastante parecido A este del folclore galés Y lo tenemos En Cantabria Hay que decir Que rescatado Y recuperado Por nuestro querido Y admirado Jesús García Preciado En su trabajo De investigación Es el que Ha encontrado Tanto la gurromella Como la gurrompella Y bueno Pues este Este es una De las similitudes Pero bueno Hay más Hay más Porque En estos lamentos Que lanzan Estos personajes Estos seres mitológicos Estos lamentos Tan angustiosos Que predicen La muerte Tenemos en Cantabria Recogido por nosotros En el Valle de Cayón Un caso Que además Es un caso real Que no hemos puesto El audio Por respeto a la familia En donde Una familia Pudo escuchar En la noche Uno de estos lamentos Similares A estos seres Y al día siguiente Un familiar Cercano De ellos Muy cercano Hablando del padre Y el marido De la familia En cuestión Apareció Abogado Apareció Muerto Y esta familia Asimila ese grito Ese lamento Como si hubiese sido Una premonición De la muerte De esta persona Entonces tenemos aquí Recogido un caso Real en Cantabria Que se asemeja Que se asemeja mucho A estos personajes Célticos Y luego está También por otro lado Lo que nos cuenta Nuestro querido Manuel Llano De algunas Anjanas Que echan Esos Esos Gemidos Lastimeiros Que parecen Vacas Despeñadas Que pueden También asemejar A las Vansis También Célticas Entonces Al final Estamos encontrando Pues estas similitudes Con personajes Célticos Que pueden ser Muy interesantes Que las conozca El público De Cantabria Y el público En general Es que más Sí Es que más Hay otro personaje Galés Que se llama Caj Raiz Caj Raiz Tiene nueve letras Esta palabra Y cinco Las cinco primeras Son consonantes Solo digo eso Caj Raiz Dice que es A veces se la confunde Con esta Con la otra Con la Gurraj Erben Porque Tiene características propias Porque también es un espíritu Que lanza gemidos Pero nunca se la ve Dice que el sonido Que emite No es menos terrible Al oído Que la apariencia De su sinistra hermana Lo es a la vista O sea Es tremendo Dice que De los espíritus Que Que gimen Es el más importante Dice que es un ruido Doloroso Y espantoso En la noche Antes de un entierro Cuenta este autor El mismo autor Que David Prosser Un feligrés De una localidad Llamada Lani Beder Dice que es un hombre sobrio Y sensato Preocupado por decir la verdad Dice que una vez Escuchó A la Caj Raiz A primeras noches Horas de la noche Estando su esposo Y su servienta Juntas en la casa Y también Oyéndolo Algún tiempo después Pasó un funeral Por allí Otro Otro Paisano Joshua Coslet Que vivía Junto al río Towie En Car Martenshire Dice que El Car Se escucha Menudo allí Y que es un sonido Lúgubre Y desagradable Que se escucha Antes de la muerte De muchos Y suele escucharse Antes del mal tiempo Recordamos Baby Que eso que hemos contado Se escuchó En medio de una tormenta Sí ¿Te recuerdas? Es una tormenta Tremenda Sí Que además Luego hubo inundaciones Y todo Se escuchó En el valle Y mira Dice La voz se parece Al gemido De los enfermos Que van a morir Al principio A la distancia Luego se acerca Y el último Se acerca todavía Más De modo que Es una triple Advertencia de muerte De nuevo el 3 El número 3 Sí Comienza fuerte Más fuerte De lo que puede hacer Un hombre enfermo El segundo grito Es más bajo Pero no menos lúgubre Sino más bien Más Y el tercero Es aún más bajo Y suave Como el gemido De un hombre enfermo Casi agotado Y moribundo Dicen que una persona Que haya oído esto Y se acerque A la cama De un hombre enfermo Oirá sus gemidos Exactamente Como los que oyó De la Cagraef Dice que un espíritu De este tipo Afectó especialmente A doce parroquias De Iniszenis Que se encuentra En el lado sureste Del río Towi Donde se dice Que antiguamente Gemía Antes de la muerte De cada una De las personas Que allí vivían De cada una De las personas Dice que escuchaba A veces mucho antes De la muerte Pero no más de Tres cuartos de año Antes Y está tan habitual En la zona Que una forma común De reprochar a alguien Que hace un ruido Desagradable O incluso a los niños Que andan chillando Era decirles Parecéis La Cagraef O sea que es una cosa Y esto también Es muy interesante En la parte sur De la costa En Glamorganshire La Cagraef Es oída a menudo Por los habitantes De la costa Pasando por el canal Con grandes gemidos Mientras Esas luces Lúgubres Que presagian Un naufragio Se les ve jugando En las olas De nuevo Las luces Errantes Vinculadas A estos seres Dicen que Quienes se encuentran Cerca de la orilla del mar También han oído Su gemido En el océano Acercándose gradualmente Más y más Y luego Desmanociéndose Y cuando piensan Que se ha ido De repente Chilla junto A sus oídos Dejándolos Helados De terror Y muchos después Lo oyen Unas veces débil Otras veces fuerte Yendo A lo largo De las playas Hacia la oscuridad Y siempre Siempre Uno o más cadáveres Aparecen a las orillas Al poco tiempo La historia Es telita Es telita Es telita Es telita De cagarse Es guapa La historia Como se les gastan Es muy guapa Es muy guapa Sí No se corta Es llamativo Todos estos paralelismos Yo decía Que Es que El nombre De la primera Que hemos hablado La Gurrag Erben Gurrag También se llama Como era Hag of the mist Hag Es como bruja Es que gurrag En gaélico O mejor En gaolés Significa bruja Es una bruja También O sea que Que Bueno Yo creo que los paralelismos Son más que Llamativos Desde luego Cualquiera Cualquiera Hace pensar Que hay algo Una cultura Común Detrás Es evidente Y por lo que Sabemos Del origen De estos seres De estos seres Gimientes Plañideros Que se remontan Estas diosas De la más antigua De la más remota Antigüedad céltica Tenemos que pensar Que estos seres Que tenemos aquí En Cantabria Estos personajes Mitológicos Tienen el mismo origen Tan remoto Y va mucho más allá De las De las Arpías O de las Las arpías Digamos De la De la Tradición Greco-latina Sino que se puede Remontar bastante Más atrás Yo creo que sí Incluso Vamos El origen Indoeuropeo Y quizá Anterior O sea Nunca se sabe Esto No lo podemos Asegurar Nadie Pero cada vez Todo apunta Que estos personajes Son más antiguos De los que en un principio Pensábamos Claro Y fíjate Lo que has dicho tú Antes De la importancia De que De que Jesús García Preciado Haya recogido esto Claro Que nosotros Todavía no lo hemos Encontrado Todavía Ojalá lo encontremos Bueno Es que nosotros A ver Nos queda mucho Trabajo por hacer Efectivamente Por desgracia Ya muchos informantes Estarán muertos Pero esto Estos Muchos de estos Personajes De estos Especie de dioses Antiguos Venidos a menos Acaban siendo A sus tan niños Claro Acaban perdiendo Acaban perdiendo Un poco La categoría La categoría divina O más o menos divina Y acaban bajando Al plano De los cocos Y precisamente Por eso Muchos investigadores No les dan La importancia Que tienen Hasta que empiezas A encontrar paralelismos Y te das cuenta Que la burromeya Este personaje Con el que meten miedo En campo A los niños Pues coño Tiene sus primos Hermanos No tan lejos Y es un personaje Parece ser Más importante De lo que en un principio Parecía Y cuantos otros Más personajes Nos pasará lo mismo Y no lo sabemos Es interesante Hacer estudios comparativos Siempre por esto Por estos pequeños detalles Y bueno Siempre está bien Estudiar Y aprender Y aprender Y aprender De los amigos Como en el caso De Israel Espino Y aprender De todo el mundo Tío Porque siempre Todo esto Nos lleva a la evolución Y a un mejor Conocimiento De nuestras mitologías Y yo creo Que con esto Damos por terminado El Cantabria Pagana Y podemos pasar A la siguiente historia Si queréis El Cantabria Pagana Bien Pues bueno Como hemos dicho Al principio Estamos ya Con la Semana Santa Encima Y yo he querido Traer una leyenda Que bueno No es que tenga Que ver Con la Semana Santa Pero sí que Sucede algo En Semana Santa En Córdoba En cierto convento Cuando pasa Cierto paso Por allí Y es que Vamos a reivindicar Un personaje Que hacía tiempo Que no venía Por el programa Que es Vicente García De Diego Este soriano Que nació En el siglo XIX Y murió en 1978 Este soriano Este soriano Que recogió Multitud de leyendas De España Y multitud de leyendas De todo el mundo Que ya en 1953 Publicó aquella antología De Dos tomos De leyendas Y que luego Y que luego se publicó Aparte Las leyendas De España Como un tomo Aparte Y ahí Hay una leyenda Recogida en Córdoba Que es La monja poseída Por el demonio Que es una leyenda Muy curiosa Y que Según esto Tiene atemorizados A los vecinos A la gente De Córdoba Y sobre todo Cuando pasan Con los pasos De Semana Santa Por allí Les da como canguelo Vamos a escucharla En el año 1489 Una señora muy virtuosa Fundó en Córdoba Un convento Para viudas Y mujeres devotas Pronto adquirió Gran fama Y a él Fueron a acogerse Damas Y jóvenes De todas las edades Cuéntase que un día Entró una novicia Que apenas tenía 13 años Pero que asombraba Por su devoción La cual tomó El hábito A los 15 apenas cumplidos Esta niña Se llamaba Magdalena de la Cruz Sin que nada Se supiese De su vida Su nacimiento Y su familia Entonces era una niña Y se la acogió Muy bien Por su inocencia Y su candor Pasado el tiempo Hizo los votos Solemnes Y cada vez Fue creciendo En santidad Y en virtudes La fama La fama De estas Se extendió De pueblo En pueblo Y de convento En convento De tal manera Que pronto fue Célebre en Córdoba Y en sus alrededores Empezó a correr El rumor De que hacía Portentosos milagros Desde el rincón De su monasterio El pueblo Y la nobleza Que eran Muy dados A supersticiones Conservaban Como reliquias Todos sus regalos Y cartas Entre los muchos milagros Que se contaban De ella Uno gozaba De gran popularidad El día De la octava Del corpus Cuando la sagrada Custodia Recorría Las calles De Córdoba Magdalena Se encontraba Enferma En su celda Sin poder salir A ver la procesión Pero de repente Cuando murmuró Una oración Se abrió La pared De su habitación Y de este modo Vio desde el lecho Pasar la procesión Y de nuevo El muro se cerró Una vez Hubo pasado La custodia Y concluido La ceremonia No menos conocida Era la leyenda Según la cual Las monjas Habían visto Sobre el lecho De Magdalena Infinidad De hermosos Carneros Negros Esta Interrogada Cerca de este Extraño suceso Contestó Que eran Ánimas Del purgatorio Que iban A buscarla Para pedirle Oraciones Cuando el provincial De la orden Se enteró De aquellos Extraños Acontecimientos Encerró A la monja En un calabozo Hasta aclarar Todo aquello La prisión De Magdalena Produjo Un gran revuelo Entre las gentes Cristianas De Córdoba Que la tenían Como santa El provincial El provincial Hombre sagaz Y astuto Empezó A obrar Con suma Reserva Y a poner Los medios Necesarios Para descubrir Aquel enredo Pues tenía Algún indicio Para dudar De la santidad De la monja Encerrada Que vieron Que vieron A Magdalena Dormida En la prisión Le ataron Las manos Fuertemente Y dejándola sola En la habitación El confesor Con el hisopo En la mano Empezó A conjurar A los diablos Que debía tener Dentro del cuerpo Por medio De un riguroso Exorcismo Apenas empezó Las primeras oraciones Se oyó Una voz De dentro De ella Que decía Yo soy El diablo Tengo bajo Mi poder Legiones De demonios Y con otro De los míos Acompaño Constantemente A esta pecadora Hace años A la cual No dejaré Que se escape Puesto que su alma Me pertenece Magdalena Perdió entonces Su serenidad Y se puso A temblar Confesó Que desde los 13 años Estaban relaciones Con los espíritus Infernales Todos los milagros Que había obrado Habían sido Con la ayuda De estos Confesó Por fin Que había mentido Constantemente Y que incluso Había llegado A cometer crímenes Contra las gentes Que no creían En ella Al rogarle El confesor Que firmara Con su puño Y letra Todas aquellas Confesiones Cayó Desplomada En su lecho Exclamando Horrorizada No puedo Padre No puedo La inquisición Se ocupó Del caso Y se cuenta Que envió A un sacerdote Para desposeerla Del demonio Después Después de grandes Aullidos Como si fuera Una sonámbula El sacerdote Con la estola Al cuello Y el hisupo En la mano Ante un crucifijo Logró desalojar A los demonios Una vez Que hubo firmado Su confesión La inquisición La perdonó Y Magdalena Acabó viviendo Retirada En un convento De la orden A pesar De su retiro La gente No olvidó Sus portentosos Milagros Y cuenta La leyenda Que siempre Que sale La procesión De la octava Del corpus Al pasar Junto al convento De la célebre monja Lo hace Acelerando la marcha Pues aún Se cree Aquel lugar Poseído Por los demonios Bueno, aquí está La leyenda Recogida por Vicente García De Diego En Córdoba ¿Qué os ha parecido La monja Endemoniada esta? Pues es una leyenda Guapísima Y sería bien Claro que sé Que alguien de Córdoba Que no sé Tenemos oyentes En Córdoba Seguramente Alguno habrá Que nos Confirme Si esa leyenda Se conoce allí Porque muchas veces Algunas de estas leyendas Recopiladas por Por este autor Pues muchas veces No son conocidas Por un lugar Donde Son poco conocidas Quizás Sí Claro, lo publicó Ya te digo Lo publicó en 1953 Y a saber A saber de dónde Porque Vicente García De Diego Manejaba muchas fuentes Muchas leyendas Las recogía él Pero otras Las recogía De otros autores Entonces Yo esta de Córdoba En concreto No sé de dónde La sacaría Pero parece ser Que Daba cierto respeto El convento Por esa monja poseída Que No sabemos Hasta qué punto Es cierto Que estos hechos Son reales Porque las leyendas Las leyendas Tienen algo De realidad Siempre Claro Seguramente El personaje Es posible Que fuera real Y los personajes Que Aparecen allí Y la verdad Es que Ponía manifiesto Toda una serie De fenómenos Que no serían Parapsicológicos De bilocación De aparición De fenómenos Que no serían Necesariamente Milagros Pero claro Entre los milagros divinos Y los milagros Del demonio Pues parece que no hay Mucha diferencia A primera vista Y bueno También podría ser Una buena idea Para un productor De cine Que dejen De hacer remakes Y que tiren De leyendas Que hay muy buenas Para hacer películas Esto bien Esto bien tratado A mí también Me da la atención Lo joven De esta De esta novicia ¿No? Sí Enseguida empezó A relacionarse Con el maligno Que han atribuido Tanta maldad Y tanta Tanta Perversión A una cría Que empezó Con 13 años Con 13 años Es una niña Y que atribuían Tanta Tanta Perversión Y tanta maldad Y bueno Claro Supongo que Que también Juegan ahí La inocencia ¿No? Que siempre es como más Es un Fruto más apetecido Por el maligno Cuando más inocente Es un Un alma Pues más apetecible Es para él Y seguramente Por eso La poseyó Imposible Bueno pues ahí está La fecha 1400 y pico No me acuerdo ahora Del siglo XV Que la gente De Córdoba Quiere investigar Y que si nos quieren Escribir Y nos quieren decir Algo respecto A esta leyenda Pues encantados Y recomendar a la gente Buscar Vicente García De Diego A ver si podéis Encontrar libros De segunda mano De él Y que es muy interesante Todas las leyendas Que tiene recopiladas Y bueno No tienen por qué Ser de segunda mano Porque de primera mano Pueden conseguir Vuestros libros ¿No? Tenemos nuevos Puntos de venta De ese nuevo Trabajo que habéis realizado ¿No? Pues sí Tenemos Tenemos dos puntos De venta nuevos Uno es La librería de Tantín Aquí en Santander En Camilo de Sobega Sobradamente conocida Que también tiene El libro de leyendas Del Valle de Soba Por si alguien Está interesado Y otro punto de venta Es en Colindres En la librería Ler Que está en la Plaza del Pescador Número 6 Que también es Nuevamente conocido En Colindres Y ahí tienen Tanto este Este libro nuevo El de creencias Mágicas Como el de Leyendas de Valle de Soba Eso aparte De los Ya conocidos Puntos de venta De la librería Gil En Santander En Hernán Cortés De la asociación ADIC Asociación para Defensa De los Intereses De Cantabria Y también en Torla Vega La librería De libros Pues no tiene entonces Escusa ya la gente Para no hacerse con él Aparte de que lo pueden Conseguir por internet También Claro Tanto en Gil La librería Gil Como en la librería ADIC Pues ahí Pueden hacerse Con ello Pues nada Ahora si os parece Si que terminamos Damos por punto final Este Cantabria Pagana Con Córdoba Pagana Con venta de libros Al final Y vamos ya Con los ovnis Ya vamos Con los ovnis Con los ovnis Con esas cosas Que se ven en el cielo Que decía Carl Jung En su famoso libro Y antes me gustaría Me gustaría decir Que Ahí está mi perro No podía faltar No podía faltar Fíjala El sabueso De los Baskervilles Creando ambiente Y Y quería decir Hablar antes Primero del mensaje Que nos mandó Nuestro buen amigo Manuel Manuel Prado Que decía Que el testimonio Contó el otro día Que para él No era más Que un fenómeno Meteorológico Esa luz Que vio ahí En los picos De Europa Quizá llegar Algo extraño Desde luego Que sí Pero que para él No era más Que un fenómeno Meteorológico Lo cual Deja ser también Bastante interesante Porque Es cierto Que hay Determinados Fenómenos Meteorológicos O meteoros Como queramos llamarlo Que a veces Son descubiertos Para la ciencia Después de que Mucha gente Haya hablado de ellos Me estoy acordando De una especie De unos Que lo llaman Sprites Que son Unos Relámpagos Que van En vez de Digamos De abajo a arriba Van de arriba A más arriba Digamos que van Desde las Desde las nubes De tormenta Hasta las capas Altas de la atmósfera Unos Relámpagos inmensos De los que Hablaban Durante mucho Estuvieron hablando Durante mucho tiempo Muchos pilotos De avión Y que muchos Científicos Bueno Les hacían el mismo Caso que cuando Hablan de luces Extrañas Moviéndose De forma increíble Les daban Como bueno Una cosa Se están imaginando Hasta que a través De fotos De satélite De diversas Observaciones Les han confirmado Que existen Estos extraños Rayos Inversos Que no saben Muy bien A qué responden Pues esto puede ser Otro tipo de fenómeno Mientras lo digo Que también desconocemos Lo cual No lo hace menos interesante Desde luego Pero aclaramos Nos gusta aclarar La opinión De nuestro buen amigo Este fenómeno Quiero decir Que bueno Que ya Incluso se estudia En los manuales De aviación Y se tiene en cuenta También para ciertas cosas Porque Es un fenómeno Muy guay Porque suelen ver rojos Esos rayos Son chulos Los que puedan ver unos La verdad Que llaman mucho La atención Pero claro Es que pasan La mesosfera Es que pasan Lejísimos De aquí Pero bueno Se ve Pues eso Vamos ya entonces Con Con esos casos De OVNIS En En El torno de la bahía Y en este caso Que no suele ser Muy habitual No vamos a hablar De luces Vistas de noche A cierta distancia O formas Más o menos Luminosas Esas luces errantes De las que hablamos A veces Sino que vamos A referirnos A Claramente Según el testigo Claramente Objetos Sólidos Vistos a plena luz Del día En un entorno Con Con una población Considerable Lo cual hace Todavía más Intrigante Este tipo de fenómenos Porque Uno puede Además Un entorno Absolutamente Próximo al aeropuerto Porque más próximo Puede estar Estamos hablando La localización Es No en la parte De la bahía De Santander Sino justamente Al otro lado Pero es que Justamente al otro lado Está el aeropuerto De Santander Una zona aérea Juanra Que tú vas a ser Perfectamente Con un tráfico Controlado Y restringido Efectivamente Dices Pero ¿Qué es lo que Vio este testigo? Y además Porque lo que cuenta Ya vamos a ver Que El primero De los testimonios Es Podríamos decir Una En su forma La forma Del objeto Es más habitual Pero el segundo Es una cosa Realmente rara Vamos a Escuchar el primero Bueno Bueno pues Fue en el alto De maleño En la iglesia De aquí Del alto De maleño Que estaba esperando Estaba en misa Por un Por un motivo Especial Bueno pues Estaba en misa Esperando Que saliera Alguien Sentado en un banco Enfrente de la iglesia En el patio interior Y mirando Hacia la derecha Vi Un bulto Que se movía Que venía En dirección Hacia La iglesia Digamos Que era parecido Pues me parecía En principio Una gaviota Pero Venía volando Muy rápido Me di cuenta De que volaba Demasiado rápido Para ser un pájaro Aparte No se veían Las alas Se traía Un movimiento Al cuartel De La relación Traía Un movimiento Extraño Como que Se movía Pero no pude Determinar Como era Hasta que No estuvo cerca Entonces Cuando estuvo cerca Me di cuenta De que era Un huevo blanco Con unas pintas Con unas marcas Pintadas De color de negro Un círculo Y una Y una banda negra Con las puntas En radio Entonces Pasó A unos Ciento y pico metros De la iglesia Por la parte De detrás La contra De donde yo estaba Totalmente recto Una velocidad De unos 100 km por hora Aproximadamente Le pudo ver Perfectamente Y luego Lo perdiste de visto Y de visto Vale Lo desapareció ¿Qué fecha era? ¿Lo recordas? Pues era El mes De diciembre De 2016 Yo creo que era ¿Y ¿Qué hora aproximada? Las 11 y 20 11 y media ¿La mañana? No, perdón 12 y 20 De la mañana ¿Y producía algún tipo de sonido? No, no, no Sería nada No hacía ningún Olvidos ni nada ¿De qué color era? Era blanco Era un huevo de color blanco Y unas marcas pintadas Era pintado No, o sea No eran ventanillas Ni nada Simplemente la superficie lisa Y pintado Como si tuviera pintura ¿De qué color? Negro ¿Pudiste ver algún tipo de textura En la superficie? ¿Te doy una pintura Fuera de algo? Era liso Era pintura Un coche Era liso Blanco ¿Era color mate O reflejaba O tenía reflejos? Era No, era blanco No reflejaba Vale No lo reflejaba ¿Habías hecho que ruido o ninguno? Ruido ninguno Muy bien ¿Habías más gente? No, no había nadie Estaba sol Era un día Hacía Estaba con una etiqueta Yo creo que estaba con una pared Y estaba aquí sentado Hacía sol ¿Había nubes? La parte de allá Despejado Y aquí estaba el cielo jaspeado Como Jaspeado Como de nubes Blanco y negro Al entrar a las nubes blancas Pues Se veía menos Bueno, yo lo digo bastante Pues venía Pillado Hay que decir que estamos justo en el lugar de la observación Sí, sí Estamos Y digamos que el objeto apareció Hacia eso sería el El este El este El este Vale El este Exactamente Pasaría por aquí delante Hacia el oeste Este oeste Pero eso estamos mirando prácticamente hacia el norte Eso es norte Sí Pues esa es la dirección que sirve el objeto Apareciendo por el este Y finalizando hacia el oeste Cuando se le pierde de vista Bueno, pues Ese es el testimonio De este De este Hombre Que Que bueno Donde lo vio El alto de Maliaño Está a unos A menos de medio kilómetro Del aeropuerto De Santander De hecho La trayectoria del objeto Pasa directamente Por la cabecera de pista Por la cabecera de pista del este Del aeropuerto En todo caso Por la senda de aproximación Una de las sendas de aproximación Del aeropuerto Y claro Uno se plantea Qué tipo De objeto Que Puede hacer eso O sea Tiene capacidad Para Para poder Aparecer por Las proximidades Del aeropuerto Con tráfico aéreo Controlado con 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 los medios habituales De un Aeropuerto Y que Bueno Que no sé Que no Pase O que no se sepa nada más De esto Además Que no hay vido más testigos Que Además Llama mucho la atención Perdona Juan En la descripción del objeto Tío Que no hemos tenido Hasta ahora Una descripción similar Un huevo blanco Como pintado Con adornos negros Como con pintura Negra Pero ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más extraña? Y sobre todo También le doy Mucho valor Aquí va Según sus apreciaciones Esto siempre hay que cogerlo Con pinzas A unos 100 kilómetros por hora Que realmente Es una velocidad muy baja Para que un objeto vuele ¿Sabes lo que quiero decir? Claro Sí Es muy baja Para que un objeto vuele Y es muy alta Para que sea algo Arrastrado por el viento Eso es Para que sea un globo Por ejemplo Que alguien le diga Bueno Un huevo Bueno Un globo Arrastrado por el viento Bueno no Arrastrado por el viento O sea que hay un huracán No va a 100 kilómetros por hora Y en todo caso Decía que no hacían Viento especial Y no Se hubiera notado En todo caso Y no tendría Esa trayectoria rectilínea Un globo No va con Esa trayectoria rectilínea Y la forma Y las formas de no ser un globo La forma aerodinámica De huevo No funciona muy bien En el aire Yo creo que no Yo creo que no No puede ser La más adecuada Se podría hacer volar Pero Pero claro Pero para hacer volar Esos objetos Que no estén En una forma aerodinámica Pulida Como estamos acostumbrados Con esos Se hacen volar A través de velocidad Es decir De meterles mucha caña Y que como los cazas de combate Los cazas de combate Realmente Para volar Flojito No están preparados Están preparados Para ir rápido Y Por su forma aerodinámica Están preparados A altas velocidades Para bajas velocidades Como 100 kilómetros La forma huevo No es buena Ya lo voy diciendo yo Si, si, no Estoy totalmente de acuerdo Y lo que Llama la atención Es que Ya digo Lo que decía al principio Que no estamos hablando De luces A más o menos A más distancia Que el testigo ve Que evolucionan Que se mueven No Estamos hablando De un objeto Aparentemente Sólido Con forma de huevo Y es que Lo de la forma de huevo Me recuerda Me recuerda Un famosísimo Avistamiento De De un policía De un policía De México En Lonizamora En Socorro En 1964 Que Que cuenta Que iba por Conducía su coche Patrullando Las afueras de la ciudad Y había una especie Como de llama en el cielo Se dirigió Hacia la zona Donde creía Que podía haber Acabado El objeto Que creía Que caía Se encontró Con un objeto Brillante En forma de huevo Y con patas de metal Y dos seres Pequeños Alrededor O sea Que es que Digamos que Un cierto Paralelismo En esa historia Bueno a ver También la vía fácil Para descifrar esto También sería La clásica Ya linterna china No Si Pero esto funciona Más bien de noche La linterna china Suele ser así Colores rojos Pero bueno Pero se la puede ver Por el día Pues una que hayan Pintado de negro Digo Se podría meter Eso de blanco Con motivos negros Cosas negras Es A 100 kilómetros por hora Bueno Los chinos inventan Cualquier cosa Sí por eso Vamos con el Con el otro Con el otro avistamiento Y una segunda observación Muy interesante La que te tuviste En otro lugar ¿Verdad? En otro sí En otro lugar Sí ¿Eso dónde fue? Se fue Bueno Se fue también En torno a la bahía En torno a la bahía Estaba En una casa Que había ido A llevar unas cosas Por un amigo Entonces estaba Bajando esto Allí En esa casa Detrás Por Al lado de la fachada Cerca de la fachada A unos 8 metros De la fachada Estamos hablando De la parte contraria A la Parte frontal Daba Digamos Sentando Un poco Así Allá Y Estaba Entonces Descargando Esto Y En ese momento Llevaba dos bolsas En la mano Y Claro Desde eso Bueno Antes siempre Miro mucho El cielo Entonces Entonces Miro hacia Hacia el este También Tiempo Nordeste Y veo Un punto Negro También Veo un punto Negro En el cielo Y Me recordaba Lo de otro Vistamente Y Pensé Otro Otro Ni va a ser Y Entonces Claro Me pija El Que Me quedo mirándole Porque veo Que viene muy rápido Lo viene muy rápido Más rápido Que un pájaro Lo viene más rápido Que un pájaro Y me quedo observándole Y viene recto Además Viene muy recto Es que La observación es eso Que viene Viene rápido Y recto Más que un pájaro Un resto Porque Puedo variar un poco Así Me quedo mirándole Y ya hasta que Veo la figura Y veo que es una cosa Alargada Que va moviéndose También a unos 5 kilómetros Por hora Y estaba compuesta De De cajones Más pequeños De cajones Si Por el dibujo Que nos has Que nos has Proporcionado Para que los oyentes Entiendan A lo que nos referimos Es como Como si Una Una pila De cajones Digamos De cajones Cajas cuadradas Unas encima de otras Más alta Que ancha ¿No? Si Es una caja Rectangular Si Yo lo que veo Es como si fueran Cajas de aparatos Electrónicos Ajá Vale O sea Metidos unos Encima de otros Porque el rectaco De arriba Podría ser una antena Y que estaba haciendo Un trabajo Electrónico Como el otro Sí Porque dices Cajas de aparatos Electrónicos ¿Cómo son esas cajas? No sé Como si fueran Cajas que contienen Que van a contener ¿De qué color? Negro Naturalmente negro Entonces yo Lo que veo Y comparándolo Con otro Es que van haciendo Un trabajo No sé por qué Ni por qué Porque dices Que tenía arriba Un pequeño Como un taco Y que a mí se me antojaba Que era una antena Un taco Que era como un taco De color más brillante ¿No? Era cromado Entonces a mí se me antojaba Que iban haciendo Un trabajo electrónico Entonces no sé Qué iban a sacar De esa zona Y Escribiendo esto Ni de aquí No sé qué iban a sacar Porque yo digo Que esto se vio en Google Todos los primeros ¿No? Y eso también desapareció Digamos hacia el oeste O eso Sí Este era Norte Un poco este A sur Sí O este Vale ¿Y esto qué día fue? Esto fue Fue el día De la fiesta De El 15 de agosto De De 2018 18 Vale Igual que El anterior El entorno Es Muy cercano No vamos a decir El lugar exacto Pero digamos Está cerca de Cerca de Somo Más o menos Y La trayectoria Que sigue Es que va Directamente Hacia el aeropuerto Va directamente Hacia el aeropuerto O sea Es algo Y claro Y luego La descripción Juarra Tú que te mueves Entre aparatos electrónicos Te habrás hecho una idea De lo que era ¿No? Más o menos Cajas Un grupo de cajas Unas encima de otras Volando Con una cajita Arriba más pequeña Cromada Que identificó Como una antena Volando Eso Yo no sé No hay muchos Antecedentes De cosas así Es una cosa Volvemos a lo mismo Un cuadro Un rectángulo Volar Una caja Volar Dista mucho De lo que es La forma aerodinámica Esencial Para volar Una caja ¿Sabes? Una caja Y también un globo En forma de caja Hay globos Con todo tipo de formas Sí, eso sí Es cierto Pero Volar en esas zonas Es un riesgo Tremendo Y vamos Hubiera salido No sé Si hubiera salido Un caza Desde no sé dónde No creo Pero bueno Hubiera causado Una alarma considerable En aeropuerto Sí, sí Igual el gobierno Al Cantabria Tiene unos prototipos Allí No lo sabemos Igual sí Que en todo caso De nuevo Nos encontramos Un objeto Claramente sólido Con textura Con volumen Con movimiento Rápido Silencioso Como dices tú Absolutamente Antiaerodinámico Y que no debería Estar volando Pero que por desgracia Nos encontramos Con un testigo Que afirma Que lo ha visto Y no tenemos por qué Dudar De su palabra Con lo cual Esto queda Lo metemos En ese cajón De cosas inexplicables Que tenemos tantas ya Que se nos va a salir Por los bordes Cosas inexplicables Y sobre todo En el entorno De la bahía Que es tan propicio Para esto Que se nos va a salir Y bueno Un me gusta Sí, simplemente recordar Que el día 13 de abril A las 7 En la librería Gil Presentamos nuestro libro Cerencias mágicas En la tradición oral De Cantabria Tuño y yo Y está también Ignacio Cabria Y nada más Simplemente eso Y el lema Pues va a dar Dicen que el saber Venga Pues dicen que el saber No ocupa lugar Sapere Aude Atrévete a saber No hay temor Tampoco miedo A lo que vamos a encontrar Abrimos todas las puertas Preparados a investigar Nos prenda información Que los medios oficiales No nos quieren aportar Y nunca nos ganarán